Y bueno, auditorio, vamos a regresar con nuestro invitado, el director de la Policía Vial del Estado de Oaxaca, Marcos Freddy Hernández López. Se quedó en el aire esta pregunta sobre las acciones hacia motociclistas. Le recuerdo que hace aproximadamente tres meses concluyó precisamente un operativo que realizó esta dirección, esta institución, para invitar a todos los conductores de este tipo de unidades, primero a regularizarse y segundo a utilizar el casco de protección, que esta no es más que una medida precisamente para proteger la integridad física de quienes viajan en este tipo de transportes. En este tema, director, todos los motociclistas se han sometido a esta norma, se han sometido a esta regularización dispuesta por la autoridad. Más que un tema legal, yo refería y como lo comentaste, tiene que ser un tema de seguridad. Tiene una seguridad tanto para el usuario, tanto para el que conduce. El casco de seguridad te salva la vida. Hemos tenido accidentes en los cuales si hubieran portado el casco, los conductores estarían vivos. De igual forma, referir la motocicleta, yo sé que por ser un transporte de fácil desplazamiento y que es un más económico, se trasladan más de tres personas, pero referirte a una motocicleta es para dos. Es un tema de seguridad, ya no tanto un tema de que me van a infraccionar o un tema de que me van a concientizar, es un tema de que la sociedad pueda darse cuenta que está poniendo en riesgo la vida de sus hijos, ¿no? Al llevar más de tres o cuatro que hemos visto incluso a usuarios de motocicletas que llevan cuatro, toda la familia completa en la motocicleta, arriesgando la vida de, creo que las personas que más valen que son sus hijos. Claro, y además hemos visto, por ejemplo, que jóvenes repartidores de motocicletas no solamente llevan una caja, sino que van prácticamente sentados en el tanque de la gasolina, llevan a otra persona atrás y todavía un niño adelante, ¿no? Poniendo en riesgo su propia vida. La campaña de constitución que lanzamos nosotros, Casco Placa, fue a 42 mil 411 usuarios en todo el, este, veces en todo el territorio estatal, hicimos 892 aproximadamente recomendaciones, ¿no? Y referirte es totalmente sana, libre esta campaña, ¿no? Yo creo que la retomamos este 2015 de igual forma, no es un tema, yo decía, de contribución o un tema de poder decir vamos a recaudar más, es un tema de seguridad, es un tema de vidas, es un tema que ha enlutado a muchas familias y que ellos nos darán la razón para podernos apoyar y sobre todo concientizar en la ciudadanía esta parte de poderse apegar a este tema que nos va a salvar sobre todo a la vida. Claro. Aprovechando, haciendo una pausa, director, quisiera preguntarle ¿qué tipo de acciones están emprendiendo en este momento? ¿De qué manera están contribuyendo? Sabemos que el presidente Enrique Peña Nieto está de visita en el Istmo de Tehuantepec, realizando una gira de trabajo. La policía vial, me imagino en conjunto con otras instituciones, con otras corporaciones, se está aplicando operativos en esta zona. Tenemos un despliegue de vialidad, referirte al Istmo de Tehuantepec, es una parte importante del gobierno en este 2015, esperemos esté concluida ya la carretera que nos va a ser el puente de Oaxaca al Istmo y a su vez va a ser un corredor transísmico, es una parte importante en todo el gobierno, tenemos un despliegue de vialidad coberturando todo lo que es la parte de la zona del astillero, en donde se inauguraron dos embarcaciones allá en la zona, además de el tema del gas natural, de igual forma que fue ahí estimado por nuestro presidente, y referirte que nuestro gobernador se encuentra ahí en la visita del presidente, estamos ahí contemplando todo el esquema de vialidad para que todo el evento se pueda desarrollar en completa calma. No se reportan incidentes hasta el momento. Hay un tema de protesta en el lugar, referirte es un tema prácticamente de la sección 22, del magisterio, sin embargo referir a la ciudadanía, esta parte le conviene al gobierno del estado, la visita del presidente tiene que ser una parte que estimule más a la inversión, a que crezca la refinería, que es un tema importante en el territorio del gobierno del estado y sobre todo que pueda salir adelante, que nos convenga al gobierno del estado, a la gente que trabaja ahí en refinería y que pueda impulsar el desarrollo económico de todo el estado de Oaxaca. Bien, tengo entendido que está prevista la entrega de nuevas unidades policiales para la policía vial del estado. Nosotros recibimos unidades, en este 2014 se recibieron alrededor de 20 unidades nuevas con esta identidad que te comentaba yo, de igual forma recibimos un parque vehicular de 15 motocicletas Suzuki 650 y unidades que se encontraban en mantenimiento logramos restablecer y poderlas turnar a las jefaturas operativas, unidades Harley Davidson que son de un costo elevado, logramos restablecer y esperamos en este 2015 poder recibir unidades las cuales serán puestas a disposición del público y sobre todo de los elementos. En esta nueva administración el director no es el que trae la nueva camioneta, las unidades son, es una instrucción de la Secretaría, del Secretario de Seguridad Pública, es para que el personal opere y para que el personal logre ahí trabajar. Referirte a hay conductas inapropiadas del personal, por supuesto no estamos exentos de esta parte, sin embargo son canalizadas a esta área que yo te comento, la dirección de asuntos internos que sancionará al personal que haga mal uso de los bienes propiedad del gobierno del estado y propiedad de los oaxaqueños. Por supuesto, el trabajo de una institución no puede ser posible si no hay también participación ciudadana y bueno aquí es importante también creo hacer algún exhorto, alguna invitación a la a quienes manejamos algún tipo de vehículo. Yo pondría en una primera instancia dos números de atención para para ciudadanía a nivel estatal que antes de que entre la migración al 911 como este instruyó el presidente de la república está puesto a disposición del de la ciudadanía el número de emergencia 066 en el cual este nosotros tenemos despachadores en el C4 para poder atender la emergencia y un número del centro de atención del secretario que es el número de este denuncia anónima de igual forma el 089 para la atención de la ciudadanía las 24 horas del día los 365 días del año en el cual están este desde el C4 donde se controlan al centro de monitoreo de las de las cámaras de vigilancia y el exhorto a nuestros amigos automovilistas a que utilicen el cinturón seguridad salva vidas es el punto principal no es tanto la infracción el tema es me va a salvar la vida porque estoy utilizando voy sujeto me da incluso más seguridad al manejar vengo sujeto al asiento tengo mejor confort y sobre todo el este toda la seguridad no en caso de una volcadura de un impacto nos ayuda mucho a poder tener esta esta certeza y a los amigos motociclistas el uso del casco de seguridad este tema es punto principal en en la agenda de la policía vial del estado hay situaciones que a veces llaman la atención director cuando uno va en la calle y vemos que va el conductor llevan al al niño en en las piernas prácticamente tocando el volante o interfiriendo con la maniobra del volante o incluso hasta algún perrito que va asomado por la ventana esta es una situación de sumamente riesgosa comentar principalmente la concientización no el punto principal es evitar este tipo de de prácticas indebidas este el llevar al hijo en en las piernas no garantizar de ninguna forma su seguridad al momento de conducir y de un percance el niño saldría expulsado del interior del vehículo por eso exhortamos a que utilicen la silla infantil de retención en el cual el niño va más seguro porque si va en los brazos no permitiría la fuerza del impacto sobre todo es asegurar al menor el menor automáticamente saldría expulsado de la unidad o quedaría prensado entre el volante y la persona por supuesto por supuesto entonces este es una parte importante este y las mascotas no de igual forma la unidad no son para mascotas porque las mascotas nos nos quitan la atención no siempre vamos cuidando que este que no se caiga por la ventana o o o en circunstancias de las cuales distraen al conductor referir este de repente estamos en un tema y y puede cambiar drásticamente nuestra vida por un error pues involuntario el teléfono celular sin duda ha sido uno de los distractores importante en y causa de muchos accidentes el text no o la selfie o el whatsapp es parte de lo que distrae al conductor nosotros traemos ya un trabajo conjunto con los municipios este conurbados en el cual esperamos tener ahí utilizar o dar un señalamiento para esta parte porque también hay que pensar que es todos lo usamos al final de cuentas somos automovilizas y todos traemos el tema de del mensaje de la llamada de entonces esperemos nosotros poder contar con unas bahías de para poder realizarlo hay ciertos espacios que se permiten donde el conductor puede orillarse y poder mandar el mensaje o poder hablar y yo creo que no viene peleado de la realidad tenemos tenemos que irnos adecuando de igual forma a esta parte referirlo le hemos ya trabajado con los municipios conurbados y esperemos estarlo ya llevando este a la realidad pues en un periodo de este de dos tres meses en los cuales no es mayor inversión que señalizar donde sea el área ubicar las zonas que se encuentran sobre riberas en la salida a Oaxaca en la salida a México en el Istmo en 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 los etlas no en todo el valle teco no en jojo en donde nos permita poder estacionar el vehículo y hacer esta medida que te comento por supuesto director nos queda un minuto y medio prácticamente para la conclusión de este programa en el que yo le quiero agradecer el favor de su presencia de su atención alguna invitación algo que se nos haya quedado por ahí rezagado en los temas importantes en las acciones que ha emprendido la dirección de vialidad del estado no yo agradecer a tu programa a tu auditorio este este la policial del estado está con esa nueva innovación cambiando y sobre todo este parte importante que nos va a fortalecer y que es un programa que el director está ahí este todos los domingos de doce a dos de la tarde en jardín con sati en el parque vial infantil porque nos va a ayudar a a crear esta conciencia ciudadana y esta cultura vial en nuestros menores hijos que yo no apostaría que fueran los conductores del mañana yo digo que son los que nos están ayudando a concientizar a los padres para que efectivamente este se lleve a cabo lo que aprenden en el parque vial infantil por supuesto director de la policía vial del estado marcos freddy hernández lópez un gusto poder hacer escuchar de todas estas acciones sobre todo porque sabe por qué porque creo que se ha visto reflejado el trabajo que están haciendo el trabajo tanto en la en evitar accidentes en promover precisamente esta cultura de respeto y de vialidad en los jóvenes en los niños pero también en los adultos director a mí me da muchísimo gusto haber escuchado este resultado este balance de actividades hechas en este 2004 y sobre todo saber que en el año 2015 en este año que ya estamos iniciando se van a reforzar este tipo de acciones por parte de la policía vial por supuesto estamos a la orden en una nueva institución tan insultado se formó en 1930 estamos en el 2014 decirte es una policía cercana a la sociedad muchísimas gracias auditorio yo le invito para que el próximo lunes nos demos cita en el canal 143 de cable 12 horas del día espacio ciudadano a nombre de todos los que hacen posible este programa y claro a nombre de nuestra productora lisbeth rojas muchísimas gracias chau 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 Gracias por ver el video.